Radio Minuto No me digan que a ustedes algún día no les llegó un amor calentito, delicado, dulce, tierno y consolador tal vez en un instante en el que ya no tenías alegría tal vez en un desconsuelo, en un drama o en una profunda tristeza de la que creías no salir y tú lo viste con tus ojos tú lo escuchaste con tus oídos tú lo tocaste con tus propias manos ese amor era la dulzura de Dios la delicadeza de Dios la mansedumbre de Dios y de eso tú das testimonio tú eres testigo no me digas que no has descubierto al menos empezado a descubrir que hay una razón por la cual estás vivo por la cual estás viva que todas esas veces que en tu juventud o en tus problemas lanzaste una pregunta al cielo interrogando por qué por qué vives, por qué te pasa lo que te pasa por qué sucede lo que sucede todas esas preguntas ya fueron contestadas tú existes hijo mío tú existes hija mía porque yo te amé desde el principio te llevo en mi vientre soy tu madre, soy tu padre, soy tu todo y por eso existes porque tú también eres mi hijo mi hija, mi amado, mi amada mi predilecto, mi predilecta y tú eres testigo del amor de Dios que es amor con vientre materno y por eso sabes que la vida cada día vale la pena y cada día tiene sentido y estaremos aquí hasta que Él quiera y tú también has sentido que hay diferentes maneras de vivir que cuando uno vive con los valores de este mundo que no son valores que cuando uno vive como piensan los hombres la vida es árida la vida es la vida es triste la vida no tiene el color verdadero de la vida algunos de ustedes incluso caminaron por esos senderos algunos de ustedes pueden partir la vida en dos momentos en antes de vivir con Cristo y en después de vivir con Cristo y la vida después la vida con Cristo es mejor la vida con Cristo tiene esperanza la vida con Cristo a lo mejor no esté llena de bienes materiales pero está llena de riquezas y tesoros espirituales pobrecita la gente la gente tiene la riqueza donde se la pueden robar nosotros tenemos nuestro tesoro donde nunca nadie jamás nos lo podrá robar estamos de fiesta Radio Minuto Radio Minuto Radio Minuto